Hola amigos, ¿qué tal? Esta es la continuación del tutorial anterior donde te mostré cómo hacer este hermoso vestido para muñecas utilizando un traje de baño y la tira o cordón de unas sandalias En este veremos cómo hacer un bolso de fiesta y una diadema Recuerda, escríbeme tus comentarios, regálame un me gusta, suscríbete a mi blog y a mi canal de YouTube y ayúdame a compartir mis vídeos con las redes sociales Los materiales que necesitamos para el bolso son un cartón fino, una tela, un cordón, adornos para decorar, yo no utilicé las mismas perlas del tutorial anterior pinza, tijera, lápiz, regla y pegamento Tomamos las medidas en el cartón para conseguir la forma como de una cruz con las siguientes medidas Recortamos Doblamos el cartón por donde hemos marcado para conseguir esta forma como de un trapecio Recortamos la tela a reutilizar del tamaño necesario para forrar el cartón Cortamos con cuidado las esquinas, así será más fácil de pegar Pegamos, prestando especial atención a las esquinas Nos ayudamos con la pinza Dejamos sin pegar estas pestañas laterales Doblamos los laterales Y pegamos las pestañas Así en los cuatro lados Hasta conseguir la forma del trapecio Medimos el largo del cordón que necesitamos y cortamos Deshilachamos, 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 las puntas Pegamos en los laterales Para decorar, pegamos las perlas Y listo, ya tenemos un bolso de fiesta a fuego con nuestro vestido Ahora vamos a por el tocado de diadema Es facilísimo Reutilizamos la tira del bikini Medimos el largo que necesitamos Reutilizamos las mismas perlas Pegamos una grande en todo el centro Y cuatro a cada lado Amarramos por detrás Y ya nuestra muñeca luce un espectacular tocado Diadema o cintillo En los próximos tutoriales te muestro El bañador Y estas bellísimas sandalias Pincha en el enlace del corazón Y suscríbete a mi canal